Hola, mi nombre es Nora Beltrán, soy la directora del programa de lectura de Alto Rendimiento y durante 7 días voy a estar contigo apoyándote para que podamos leer más de 12 libros en una semana. Investigaciones recientes nos muestran que cuando tú trabajas en una organización durante 8 horas al día, 2 horas de esas 8 horas se dedican a temas relacionados con la lectura. Imagínate que tú puedas pasar de leer 250 palabras por minuto a leer 1000 palabras por minuto. Imagínate lo que esto significa a nivel personal, a nivel profesional. Si tú sumas los tiempos que tú te ahorrarías si encuentras una manera de leer a más velocidad con más elevado nivel de comprensión, con un mínimo 80%, y que tu cerebro adquiera la capacidad de procesar más rápido la información, imagínate lo que significaría para ti, repito, tanto a nivel profesional como a nivel personal. En esta ocasión para mí es muy grato contarles que por primera vez en la historia del programa de lectura de Alto Rendimiento vamos a estar en la ciudad de Veracruz. La empresa de La Rosa Consultores nos ha invitado, pero no solamente es que ellos nos han invitado, es que Cristina de La Rosa y Francisco Flores, ellos son dos lectores de Alto Rendimiento, que desde la primera vez que los conocí, ellos quisieron y me expresaban con gran anhelo que querían compartir en su ciudad este programa que realmente es un programa transformador de vidas y que va a ayudar a la región a crecer, a ser mejor, a generar mejores personas, mejores profesionales. Así que querido amigo o amiga, alista tus 12 libros y nos vemos en el Hotel Camino Real en la ciudad de Veracruz del 29 de abril al 5 de mayo y prepárate para vivir la semana más intensa de tu vida. ¡Te esperamos!